La verdad que creo que no la tiene o no la quiere dar, o sea, no querrá decir por ahí cuál es la verdad de todo esto, que en definitiva tal vez pase por esto de que todavía no esté la voluntad política de implementarla, porque a nosotros nos consta que el secretario se preocupa por el tema de tránsito, que ha implementado otras cuestiones que también han servido para mejorar esta problemática en la sociedad. Entonces, yo creo que de parte de él no habría ningún inconveniente en haberla ejecutado, teniendo en cuenta que siempre nos ha acompañado en todas las reuniones de lo que fue el Consejo en Comisión y que incluso en esas reuniones también dijo que iba a tener el dinero para hacerla. Y además, también creo que como conclusión surge de que es una ordenanza que se está aplicando un poco esta y un poco la anterior. Entonces, estamos como con una doble imposición normativa, por así decirlo, en donde hay una ordenanza vieja que está derogada por esta nueva ordenanza, pero que también es de aplicación, pero por otro lado esta ordenanza también se está poniendo en práctica en lo que tiene que ver con la avenida Pereira, con lo que es carga y descarga de camiones. Sí, la realidad es que no... Gracias.